Mi nombre es Valesca Blanco, tengo 18 años. Soy de Cartago, Costa Rica. Tengo un técnico medio en electrónica industrial y actualmente estoy estudiando ingeniería en mecatrónica en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Siempre fui fan de la electrónica. Cuando llegué al colegio, escogí esa carrera como especialidad. Ahí fue cuando conocí la informática, que también es una de mis pasiones. Y cuando estaba en el último año de colegio intentando escoger qué iba a estudiar, en descubrir la carrera mecatrónica, que combina las tres áreas, informática, electrónica y mecánica, que es otra área que me encanta. Me gustó. ¿Clanes a futuro? Bueno, a corto plazo quiero investigar y aportar en los proyectos que están actualmente en mi universidad, que se desarrollan ahí, específicamente en los de ingeniería espacial. Y a largo plazo me veo graduada, siempre con ganas de adquirir nuevos conocimientos, especializarme y investigar, crear e innovar en pro de la humanidad. ¿Por qué es importante que haya más mujeres en la ciencia? ¿Por qué no? Las mujeres somos tan capaces como los hombres. Y cuando algo nos apasiona tenemos que ir a por ellos sin importar los estigmas sociales ni lo que nos impongan. Sino que simplemente si nos gusta y amamos algo, podemos hacerlo y tenemos que hacerlo. Que no se deje llevar por las etiquetas, ni lo que le digan, que tiene que estudiar o que es una carrera adecuada para una mujer. Que si algo le gusta, que le entre, que luche fuerte y que siempre intente hacer la mejor versión de ella misma, sin importar lo que la gente diga. Que no tengan miedo a hacer lo que aman. Que no dejen que nadie les diga lo que están supuestas a hacer. Porque al parecer las mujeres desde que nacemos, tenemos un cartel en la frente que dice tomen las decisiones por mí, por favor. Hay que eliminar eso, cancelar eso, hay que cambiarlo. Es hora de callar bocas. Ojalá que cada día seamos más mujeres apasionadas en STEM, porque aún hay muchas estadísticas por cambiar. Ojalá subir la cantidad de mujeres en ciencia, en ingeniería. Y hay muchísimo más que tenemos por entregar en esta sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias!